Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer que Siri no lea los mensajes o las notificaciones en vuestro iPhone. Esto es muy sencillo, pero antes de continuar me gustaría recordaros que si queréis empezar a saber realmente cómo se utiliza el iPhone, las configuraciones y manejaros mejor con vuestro dispositivo, precisamente para no tener que estar viendo tutoriales como este, tenemos una clase en la que en 15 minutos podéis conseguirlo, es completamente gratuita y tenéis el link en la descripción. Ahora sí, lo que hacemos para hacer que Siri deje de leer los mensajes y las notificaciones en alto, lo que hacemos es que vamos a configuraciones dentro del iPhone y bajamos hasta la opción de Siri. Pulsamos en ella y vamos a la opción de anunciar notificaciones. Le damos y como veis, ahí tenemos una clara. Podremos ir marcando cada aplicación en la que queremos que lo cante o no lo cante, o si directamente queremos que no diga ninguna notificación, lo que hacemos es que en la primera opción que tenemos del todo, la desmarcamos y así Siri no dirá ninguna notificación de nuestro iPhone. Esto ha sido todo, gracias por ver el vídeo y recordad que si necesitáis cualquier tipo de accesorio para vuestro smartphone, ya sea funda resistente e irrompible, micrófono, buscas y demás, podéis mirarlo a través de nuestra página web, que también tenéis en la descripción, para aprovechar nuestro envío gratis y el código de descuento YouTube, que es solamente para la gente como vosotros que veis nuestros vídeos. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo.